Vamos a hacerlo sabroso, vamos a hacerlo rico y vamos a gozar. Ay, nomás, mira qué lindo es Colombia, eh. Qué lindo es Colombia. Y lo voy a hacer lindo para los soldados que también nos están acompañando. Sí, señor, la banda de la 4-2. Vamos a grabar otra rola que comienza con violines. Bien, bien el sabor, bien el ritmo que maneja ese sonido. A la gente le encanta y lo hemos aprovechado de una manera especial. ¡Que venga el violín! Oye, ¿cómo dice? Mira. Violín, violín, violín otra vez, mira. ¿Cómo dice la cumbia? ¡A la cumbia! ¡Suéltalo! ¡Chaca, chaca, 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 chaca. Vamos a hacerlo, Gonzalo Alvera. Vamos a hacerlo con ritmo. A la cumbia. Un chacito. Una cumbia de Colombia. Sal, 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 sal Llegó la sangre, sonidores, somos contigo Los invencibles de los éxitos El mero, mero, smoking, lobo, Mario, Tim Coqueta, Lita, Cortés, Humberto, Morales Esta noche para Marquitos, Semima, Grillo, Tomy, Cristina Lupita, Borra, La festejada Vamos con el especial para ellos, ellos son romeros de corazón El tipo poderoso, el tipo romero Chaca, 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 chaca Dice Chico, mi seguidor de un manjual, el tipo poderoso Va para el Chivo Vixi y la famosa Mane Luego me chupó, sí Regálanos un rumbazo, mayor Dice el cero por cero, cero Los dados de la cuarenta y dos Siempre van primero Llegaron los cholos, los dos Y a mí, niños malos Eso lo dice El Sony El Chile Ese malo Es Pookie Es Diablito Es Daime Ese tímido La Payesa La Jenny Esa gata El guacho Cumbia La cumbia Esa gata La cumbia Y los que cantaron El suelo Vamos a correr a la Santa Mare Toda la banda de la uno con el izquierdo que no corre Vamos a correr a la Santa Mare Una cumbia en Santa Mare Que linda Inicia Que linda Inicia, que linda Inicia, verá Chequichá, 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 chequichá El canalito El canalito El Juan de San Piano Para Little Boy Ese es Tofu, Don Pihui Nicky Pachuco Chopper Pookie Dímido Versace Gigante Buda Sable Estamos Y ya presentan Cholotes Y soldados En la 42 Niños Manos Perra Vamos a bailar Esta noche Toda la banda En la quinta Venida Gran familia Vamos para la Santa Mare Pa' ver La fiesta del mar Vamos para la Santa Mare Pa' ver Pachuco Vamos Buscados y perseguidos Aquí en la bugle Como siempre seguimos controlando La banda de San Juan Muy rato En Zupi Pollo, Llega, Mayito Todos gritos San Isidro, Wilo Tepe Raza Rosardo Especial Cholo Para Marquitos En Vivo Mira Lola Con favor Violín Y acordeón Violín Y acordeón Tita Si me saluda Sabes Con suerte Que te llegamos Hasta la muerte Llegamos Si eres seguidor La mejor organización Sangre y Solidera Ya presenta Pa' la Smoke Y lo bonito Cortés Mario Artis De Esticia En La Poqueta Bagui, Liliana Lupita La bailarina Marco Servio Bobby Es la noche Pa' el grillo Carpura Kevin Es el ecuatoriano Farrote Con la de Puerto Morales Hasta San Juanito Los de aquí Con la de Los de aquí Nos vamos a la cumbia Apaga la luz del teca y de mañana llegó el famoso Alejandro Dorado La familia sabrando en la canción La familia Dorado En la noche fue alejado del sonido famoso en la escuela de la Bárbara Y para el traidor cruzado Brooklyn, Nueva York, hasta San Juanito, Tierra y Palacos 100% rumeros en corazón Alejandro Dorado La bárbara Somos 100% mexicanos, aquí somos un rayón 100% melicones Vamos a Kevin, Danny Boy Este melico me quiere salsa morro Pichayona, tanguero, etc Araña Este chamaco Juanito Echepe, marihuana travieso Manito, tigre, chucky Dulce La Bélica de León para el Strip y Choco Pachuta Ocho La Bélica de León La Bélica de León Puro de León Acordeón Ay, nomás con esa linda rolita que está de gasajo